Soy americano como el continente de muchos colores que hace tan bella toda mi gente Hola amigos, les saluda Acosta Canta representando a Venezuela y estoy súper complacido con la organización Hispanísimo por haber seleccionado la canción Americano Somos para representar y encabezar a todo lo que acá se va a estar celebrando La invitación, 3 de octubre a la 1 de la tarde A partir de ese momento van a comenzar a ver un despliegue de talentos de muchísimas naciones ¿Por dónde? Por TV América, 10-14 Optimum en los Estados Unidos One TV en España y por si fuera poco en la República Dominicana Live Channel y para el resto del mundo YouTube Channel Hispanísimo Señores, allí también podrán disfrutar de la canción que hice para Venezuela Así que... Soy americano como el continente de muchos colores que hace tan bella a toda mi gente Ya lo saben, te esperamos este domingo 3 de octubre a partir de la 1 de la tarde en Hispanísimo por Canal América, Canal 10-14 de Optimum La televisión Dominicana Para el mundo